El peso mexicano retrocedió por cuarta sesión consecutiva este jueves. La divisa local perdió terreno afectada por un fortalecimiento del dólar y apuestas de un recorte en las tasas de interés locales tras la publicación de progresivas cifras de inflación. El tipo de cambio cerró la jornada en el nivel de 19.4791 unidades por dólar, frente a un registro de 19.3433 de ayer, con los datos del Banco de México. Ese movimiento significó una caída de 13.58 centavos, que son equivalentes a 0.70%. El precio del dólar se movió en un rango abierto, con un máximo de 19.5358 pesos y un mínimo de 19.2781. El índice dólar del Intercontinental Exchange, que mide la divisa estadounidense con seis pares, subía 0.49% al nivel de 101.53 puntos. Los datos económicos en Estados Unidos siguen dando señales de fortaleza, por lo que los inversionistas impulsaron un repunte del dólar, pese a las apuestas de recortes a las tasas estadounidenses. En México, la inflación desaceleró inesperadamente.